Este martes 9 de abril y miércoles 10 a las 16 y 20 horas, Cine Club Travesías del Mundo presenta la proyección de Te Prometo Anarquía, dirigida por Julio Hernández Cordón en 2015 en la Cineteca Rosalío Solano. Miguel y Johnny son amigos y amantes, se conocen desde la infancia y pasan el tiempo patinando con sus amigos en las calles de la Ciudad de México. Venden su propia sangre y consiguen donadores para el mercado negro, pero una transacción grande de sangre termina mal para todos los involucrados. Vamos a reinar en los cielos y en una ventana rota. Se trata de un drama sobre la amistad, las drogas y la homosexualidad, que en 2015 fue selección oficial competitiva del Festival de San Sebastián. También obtuvo nominación a Mejor Director y Fotografía en los Premios Ariel. La entrada es gratuita y también se proyectará en el Museo de la Ciudad para el jueves 2 de mayo a las 18 y 20 horas. Informo para Noticias RTQ, Mariana Perusquía, Mendoza.